Hola chicos, os quiero mostrar en un vídeo breve, como siempre, esta pulsera en movimiento para que veáis con detalle lo bonita que es el trabajo de grabación que tiene. Bueno, en este caso también es para una superabuela con las grabaciones de sus cuatro nietas y las fechas en las que nacieron, pero también sus iniciales, como veis, y luego la parte central lleva un riboli que se llama un conector en cristal, por supuesto, en este caso azul, que le da un brillo superbonito y le destaca, mirad, qué bonita que da. Y luego llevan las grabaciones que con el tiempo, en pocas semanas, empieza a oscurecer y se ve muchísimo más. En este caso de sus nietas todas llevan un corazón grabado, ahí se ve. Os enseño las de las cuatro pequeñajas y luego por detrás veis que lleva las fechas de su nacimiento, de las cuatro nenitas, y las iniciales, como podéis ver aquí. Creo que queda superbonito y es un regalo ciertamente original. Y desde luego que con él es que no fallas, porque como es un regalo que toca lo sentimental, pues es algo superbonito. Además, la gente le gusta porque ve que los que lo regalan se han esforzado y demás, y que es algo muy personal. Yo creo que es una... ¿Qué voy a decir yo? Una preciosidad. Espero que os guste. Espero que os guste. Espero que os guste.